Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia F. Los memes que los usuarios comenzaron a intercambiar a modo de broma en Internet están adquiriendo un importante valor de mercado y empiezan a recaudar millones entre los coleccionistas. Tomemos tres de los más conocidos. Niancat, un meme que ahora la comunidad de Internet considera un icono del siglo XXI, se ha vendido por casi 600.000 dólares, el vídeo de un grupo ganés bailando mientras cargan un féretro por más de un millón y el meme de una niña mirando con cara de traviesa con una casa en llamas tras ella por casi 500.000 dólares. Oye, tal vez tengas ahí un futuro y aún no lo sabes. Si escuchas, te lo cuento. Con Marta Alonso. Y Esmeralda Antona. El creador del gato Nian, Cris Torres, cuenta que se ha especializado en la economía de los memes y que ahora ayuda a que los creadores de este nuevo renacimiento digital consigan monetizar el arte que se ha vuelto viral en las redes. Ha podido ayudar a muchos creadores de memes a vender su arte en tokenes no fungibles, los conocidos NFT, cuenta el puertorriqueño Asentalo en Texas, que desde que vendió el gif de su peculiar gato con cuerpo de pastel que deja un arco iris tras de sí, afirma haberse convertido en un experto en lo que ha bautizado como la economía de memes o la memeconomía. Entre los memes a los que ha ayudado están Keyboard Cat, un vídeo que se hizo viral en 2007 de un gato vestido con una camisa tocando el piano, Grampy Cat, un gato con enanismo que parece estar triste y que hasta protagonizó una película en 2014, o Disaster Girl, meme de una niña con una casa en llamas de fondo. También ayudó a Dancing Coffin, un grupo ganés que se hizo viral en el año 2020 por bailar mientras llevaban un ataúd. Fue genial, dice, poder ayudarlos y la comunidad de artistas digitales de Tereum, un tipo de criptomoneda NFT, les pudo dar valor. Y se vendió por más de 1.040.000 dólares, apunta el artista de 36 años. La mitad de ese dinero fue donado. Una década en el mundo de Internet ha sido tiempo suficiente para que el gato que Torres creó el 1 de abril de 2011 en un streaming ahora sea considerado como una reliquia para los coleccionistas. En el momento de compartir el GIF de su curioso gato en las redes, recibió un centenar de correos que le preguntaban por su loca creación. Pero un par de días después, cuando una internauta subía a YouTube su dibujo del gato con una música hiperpegadiza y bautizó al animal como Nyan, en japonés la onomatopeya Miau, el dibujo se volvió viral. Hoy cuenta con casi 200 millones de reproducciones y hay vídeos de 24 horas del dibujo del gato, repetido miles y miles de veces. Y pese a la viralidad, estos vídeos no le dieron dinero, ¿no? No fue hasta 2020 cuando, debido a la pandemia, Torres se quedó sin trabajo como informático cuando el artista decidió subastar un archivo de su gato. Lo iba a vender muy barato, dice. El precio de salida era de un Ethereum, que en ese momento eran menos de 2.000 dólares. Torres pensaba que podría subir hasta 5.10, pero cuando empezó la subasta recibió ofertas de inmediato. Y la subasta derivó en una guerra de ofertas y el monto subió a 300 Ethereum, casi 600.000 dólares entonces. Desde que Torres se unió al mundo NFT se ha podido dedicar totalmente al arte y ha rediseñado su gato cósmico para colaboraciones con renombrados artistas. Describe el momento que están viviendo los artistas digitales como un nuevo renacimiento en el que ellos pueden conseguir monetizar su obra independientemente de si esta circula ya por Internet. Y es que la popularidad de algunos de estos memes en las subastas en un mercado de coleccionables digitales en constante cambio ha llevado a los inversores a reconsiderar el valor real de la obra de arte. Pues oye, un futuro veo en esto, solo hay que dar con la tecla de lo que cala en la gente. Hasta la próxima historia.